¡Mercados en perspectiva! Adelante con tu reporte, Manuel Somoza, nuestro analista financiero. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el viernes los mercados cerraron prácticamente todos al alza con un muy buen resultado, pero principalmente provocado por el buen dato del empleo que salió de la economía norteamericana y que dimos a conocer aquí en punto de las siete y media en tu programa. Hoy no hay mayores noticias económicas. En México, el dato importante lo vamos a tener el miércoles, que es la inflación del mes de febrero. ¿Cómo están los mercados hoy en la mañana? Europa está en números rojos, fundamentalmente porque están esperando la reunión del Banco Central Europeo, donde hay mucha expectación para ver si este banco incrementa los estímulos monetarios en el continente. Y tanto en Asia tenemos mercados mixtos, subechinos, 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 baja Japón. En Estados Unidos, la expectativa es que hay cajas moderadas. Todos los futuros de los mercados apuntan a una apertura ligeramente negativa. Lo mismo en el caso de México, que por cierto, la bolsa mexicana se anotó cuatro alzas seguidas la semana pasada y es una de las bolsas que mejores resultados han tenido en el mundo en el 2016. Sube un poquito el petróleo, sin embargo, esto no se está reflejando en el valor del peso. El peso cerró contra el dólar en 17.75. El viernes de hoy está amaneciendo en 17.82. Nosotros pensamos que si el petróleo se sostiene sobre estos niveles, bueno, si el peso pudiera reforzar su colonización un poquito, un poquito más. Eso es lo que tenemos al día de hoy como reporte. Buenas noticias. Gracias, Manuel Somoza, por tu reporte. Muy buenos días. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.